Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Se celebró la decimosexta cumbre de los BRICS en Kazán, Tartaristán, Rusia. Importante por varias razones. Una de ellas es que se celebra días antes de las elecciones en Estados Unidos, pero el objetivo de la reunión de los BRICS era otro, fue otro y se colocó en un lugar en el que esta reunión de los BRICS apostaba a comenzar un camino de sustitución del dólar. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto los BRICS están en condiciones de ser una alternativa real al mundo hegemónico occidental y centrado en el dólar? Bueno, la reunión tuvo sus más y sus menos. Primero decir que de los seis países que se habían propuesto meses atrás en la cumbre de Sudáfrica que se integraran, dos de ellos no se han integrado, que son Argentina y Arabia Saudita. Dos más de los que se integraron, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, son países muy aliados de Occidente y de Estados Unidos. O sea, no se puede decir que sean países alineados con China, con Rusia o con Irán. Entonces los BRICS avanzan muy lentamente. Ahora se propusieron 13 nuevos países para integrar el bloque. De esos 13 nuevos países, solo dos son de América Latina, Bolivia y Cuba. Brasil vetó la entrada de Venezuela y de Nicaragua. Bueno, sus razones tiene Brasil, ¿verdad? Creo que tienen que ver con la política interna porque ni Nicaragua ni Venezuela tienen buena prensa en nuestros países del cono sur. Y lo que quiero destacar, sobre todo, es que se había hablado de que era una cumbre tectónica, o sea, una cumbre que iba a provocar un cambio importante en el sistema económico-político del mundo y en la geopolítica global. Sin embargo, mi humilde opinión es que los avances que han existido han sido muy lentos. Lo más positivo de esta cumbre ha sido para Rusia, que muestra, porque fueron más de 30 jefes de Estado, ¿verdad? Que muestra que no está aislada. Y en China también tuvo un avance, yo creo que muy importante, estratégico, porque selló la paz, las buenas relaciones con la India. La India, 1.400 millones de habitantes. China, 1.400 billones de habitantes. Hacía cuatro o cinco años que los presidentes Modi y Xi Jinping no dialogaban. Se reunieron, se dieron la mano. Comenzaron a resolver el problema fronterizo que tenían. Y eso le da a China un gran respiro. Y esto se debe, según los analistas, a que la India tuvo un acercamiento muy importante a Estados Unidos en los últimos años, pero no consiguió nada con ese acercamiento. Estados Unidos teme que la India se convierta en una nueva China y que finalmente sea antioccidental. Pero en el tema central de los debates, o sea, el crear un sistema de pagos alternativos al SWIFT, o sea, el sistema de pagos occidental dominado por Estados Unidos y a la moneda alternativa al dólar. Sobre eso se habló, pero son planes de largo plazo. China habla de 10 años. Rusia le gustaría acelerar el paso y que fueran solo 5. Pero bueno, lo cierto es que en este terreno los avances han sido muy pocos y la concreción de estos avances deberá esperar mucho tiempo. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué es tan difícil combatir la hegemonía de Occidente y de Estados Unidos? En primer lugar, porque es una hegemonía muy potente. Digo, yo soy antiimperialista y por lo tanto no me gusta el dominio de los Estados Unidos. Pero no quiere decir que con la voluntad solo esto se pueda resolver. Claro, la hegemonía del dólar, aunque ha ido creciendo un poco el yuan, bueno, desde que está el euro es un poco menor, pero la mayoría de las reservas en el mundo están en dólares. Y cuando los ciudadanos de Colombia, de Uruguay, de Argentina, de Chile, piensan en viajar o comprar un apartamento, o comprar un coche, piensan en dólares. Y eso no se cambia de la noche a la mañana. Entonces este es un primer elemento y en la historia, cuando ha habido un cambio de monedas hegemónicas, ha sido luego de guerras, de guerras mundiales. El segundo elemento que para mí es muy importante y no se habla mucho de esto, es que las contradicciones dentro de los BRICS son muy importantes. Ya ha mencionado que Brasil vetó a dos países, a Venezuela y Nicaragua. Otros países vetan a otros países. Los nuevos 13 socios son socios, no integrantes de los BRICS, porque han visto que la ampliación, BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, la ampliación no es sencilla. Porque además no es lo mismo contar con un Brasil, con una China, con una Rusia, que contar, con todo el respeto que me merecen, con Bolivia, ¿verdad? O con Cuba, o con Argelia, por hablar de otros continentes. Esto no es sencillo porque son desigualdades muy grandes. Y las contradicciones internas son fuertes. Por último, básicamente en los BRICS hay dos grandes tendencias. Una tendencia que la lideraría Rusia, que es antioccidental, por razones obvias, porque además hay una guerra en las puertas de su territorio, porque Estados Unidos quiere destruir o desbancar, desmontar el régimen liderado por Vladimir Putin. Y la otra, que la lidera China, y también la India, y también Brasil, que es reformar el sistema del FMI, ¿verdad? Del Banco Mundial, o sea, el sistema existente. No es lo mismo querer tirar abajo ese sistema que reformarlo. Entonces, aquí hay tensiones diferentes, tiempos distintos. Los tiempos de China son muy largos. China es una potencia que se siente muy fuerte, porque realmente es muy fuerte. Y no tiene prisa en llegar a estas cosas. La situación de Rusia es muy distinta. Rusia es un país mucho más frágil, más débil. Tiene un pie en Europa y otro pie en Asia. Tiene enormes zonas de su geografía despobladas. O sea, tiene fragilidades. Es un país muy grande, pero poco poblado. 150 millones de habitantes para una superficie inmensa. Y solo la parte europea tiene una densidad de población. El resto tiene dificultades incluso para defenderlo. Entonces, los tiempos de cada uno son distintos. El resultado de esto, la síntesis, es que los BRICS son una promesa de un nuevo orden geopolítico mundial. Y esa promesa es importante. Pero no deja de ser promesa. ¿Verdad? No deja de ser un proyecto. Todavía eso tendrá que dilucidarse. Ver qué pasa con las guerras en curso en Ucrania. Ver qué pasa con Medio Oriente. El genocidio del pueblo palestino. Ver qué pasa con Taiwán y con las otras guerras en curso. Finalmente, América Latina está muy lejos de ser todavía un actor geopolítico importante. Lo fue, en algún momento lo intentó ser, 10 años atrás, cuando existía la UNASUR. ¿Se acuerdan de la UNASUR? Ya nadie habla de la UNASUR. Y el edificio que está en la mitad del mundo, en Quito, pues es un edificio que está vacío, que no está siendo utilizado para los fines que fue creado. Y esto es un poco la síntesis de un proyecto de integración regional que lideró Brasil, pero que hoy en día está completamente dejado de lado. Y esa es un poco la realidad de nuestros continentes. Mientras en el mundo, lentamente, se van acomodando fichas para un mundo alternativo al actual, reformado o no, en América Latina seguimos con enormes dificultades para avanzar en esa dirección. Muchas gracias. Apoya la prensa alternativa e independiente. Suscríbete a nuestros mensuarios, desde abajo y Limón Diplomatique Edición Colombia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, deja tus comentarios y dale like a este video. Únete a nuestro canal de WhatsApp mediante el enlace que aparece en la descripción. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y nuestra página de Facebook.